Mi nombre es Elides Rivera Navas, nací en el territorio de Térraba. Haber nacido en el territorio de Térraba para mí significa pertenecer a una cultura milenaria que tiene muchas cosas que ofrecer. Raíces significa para mí la oportunidad de crecer como empresaria turística, como emprendedora en mi pueblo, en mi comunidad. Me ha ayudado a mejorar el producto, me ha ayudado a reconocer mis habilidades. Yo lo que sueño como emprendimiento realmente no es tanto que crezca en cantidad, sino en calidad. Un producto que podamos compartir con la humanidad y que realmente el visitante o turista que llegue se lleve una buena experiencia de nuestro emprendimiento. Gracias por ver el video.